otra vez, aquí estamos aquí estamos otra vez y efectivamente efectivamente amigos ya estamos recibiendo muy bien, a ver acá también si, estamos recibiendo 29, 24 15 segundos de diferencia entre la subida y la bajada a ver bien aquí estamos 47, si si, estamos por aquí bien amigos este, aquí molestando ya está un poquito más viable ya más cercana a la hora de de dar el estreno a este proyecto de podcast ya con calma que estuvimos aquí analizándolo durante varios días muchas horas pero finalmente ya lo tenemos casi casi dominado espero no me falta meter un poquito más de ram a la laptop para que soporte la reproducción de de algunos videos que tenemos por ahí pensados insertar aquí donde están el texto o el reloj con la fecha y se puede estar haciendo también la emisión de videos gran cantidad de videos que podemos presentar si, es una forma muy atractiva muy agradable de presentar a toda nuestra gente este nuevo proyecto con un contenido versátil completo que es infinito todo lo que se puede presentar aquí la cosa es que la gente pues lo vaya nos ponga atención para ver lo que estamos presentando y entonces estamos ahorita ya casi casi con la prueba definitiva estamos saliendo bien estamos saliendo bien ahorita a ver voy a girar mi celular para que estarlo viendo aquí bien y bueno que les muestro verdad si ustedes también lo están viendo quiere decir que está funcionando bien y aquí está este celular bien entonces tenemos dos minutos funcionando hay un desfase de entre la llegada 19 y 29 10 segundos nada más es muy bueno es bastante bueno este tiempo es cuestión también de colocar un un sistema de iluminación de abajo hacia arriba porque si no no lo vamos a ver muy bien según estoy viendo verdad pero si está funcionando muy bien si van a disculpar que esté aquí molestándolos con tanta llamada Rios Marielena y Fernando Gutiérrez también lo están viendo gracias y ya sé nada más un ratito ya esta es la última prueba que hago ya casi me doy por bien servido va a tener únicamente el de aquel lado voy a cambiar hacia el otro lado de las sillas 1,2,3 si ya aparecí ahí estoy sí pues aquí está también nuestro 1,2,3 1,2,3 también está por aquí nuestro nuestro otro otra cámara es cuestión de ajustarlo pues con otra persona que ya está aquí nada más que estos micrófonos son de diferente capacidad y el nivel está muy poquito desfasado respecto del otro tal vez escuche un poquito menos sí pero estoy viendo que está saliendo bien está saliendo muy bien ajustar las cámaras ajustar el lo que son los micrófonos casi de preferencia comprar unos equipos nuevos algunos Shure nuevos que tengan buena sensibilidad y también unos audífonos que nos ayuden a escuchar bien lo que los interlocutores vamos a presentar sí es muy importante lo que es la el audio y el video que sean pues con bastante calidad verdad de eso se trata si si vieran aquí un montón de cables y todo lo que hay detrás de cámaras para poder hacer este tipo de producciones pero con mucho gusto amigos estamos aquí participando a ver voy a cambiar de silla a ver hasta donde alcanza la a ver hasta donde alcanza la quiero que se vea la ante el micrófono estoy instalado en la otra silla y se ve muy bien nada más estamos un poquito bajo la cámara sí bueno ya es el momento que estemos transmitiendo mira toca yo a Carlos Orozco ahora nos vea también Panchito Gutiérrez y todos los amigos que previamente hemos estado invitándolos y que les ha parecido un proyecto pues viable muy bueno entonces ya estamos por aquí casi casi por arrancar vamos a presentar diferentes pláticas de diferentes temas lógicamente y pues finalmente ya le agarré la onda como está verdad bueno me cambio al centro de control es cuestión de tener bastante paciencia para poder lograr conocer los programas y toda la conectividad con los diferentes aparatos que tenemos pero todo está bien saludos a José Antonio Arandi Ruiz y a la gente que nos está viendo y que posteriormente nos verá en este nuevo tipo de producción de podcast vamos a tener gente muy interesante de todos los ámbitos comercial deportivo agrícola ganadero de verdad gente que nos cuente de sus vivencias y vamos a buscar también la manera de pues atraer a la gente más conveniente verdad que nos deje un legado a través de este tipo de transmisiones nos deje un legado de su historia de sus vivencias amigos pues con esto les pido a todos muchas gracias por estarnos aguantando tanta tocayo como está estoy viendo por aquí como ve mire mire aquí estamos este mire ya estuve brincándole allá donde están las sillas mire el micrófono y al audífono y está todo muy bien nada más tengo una cuestión acá con el texto que se congeló y no puedo moverlo pero ya casi casi es un hecho tocayo con sabe por allá dice que todo se mira muy bien excelente congratulo ahorita voy a tomar una caguama para que se me quite ah no se crean ya no tomo ya no tomo pero este si invito faltaba más invito a que tomen los que toman si bueno amigos pues gracias buenas tardes este por aquí estoy dice Carlos Orozco ok estamos en cuenta agresiva 10 9 8 si ahora en la semana nada más que se están pues en los grupos de teatro y entiendo que tienen que estarse preparando para la presentación que van a hacer ahora el día primero amigos están todos invitados para el día primero tocayo es el día primero o el día dos ya me confundí el día primero verdad aquí en el auditorio municipal a una obra de teatro me dijeron el nombre pero ya se me olvidó también vamos a apoyar todos a a grupo via cruz es panindícuaro para recabar los fondos suficientes para que pues nos nuevamente nos deleiten con su presentación de de via cruz es temporada 2 2024 en semana santa entonces los invitamos para que el próximo primero estén los acompañemos aquí al auditorio municipal verdad 50 pesos de entrada que no es nada es insignificante la gente que quiera cooperar con un poquito más pues con gusto la obra se llama negocios negocios es el día primero en la transmisión de ayer este nuestro amigo Epe Esparza estuvo contando pues más o menos la trama de esa obra nada más que por ahí los amigos de facebook facebook me lo bloquearon la transmisión de ayer dice carlos siempre familiar cómica a morir definitivamente definitivamente bueno tocayo ya estamos por aquí casi aceptable la transmisión no se nos corta no se nos congela tiene muy buena calidad de audio y video y vamos a proceder a hacer esta transmisión sin desagradecerles a todos que nos están aguantando por aquí verdad a todos muchas gracias buenas noches gracias